Yo tengo mi sabor y no hablo nada Con toda mi humildad pongo a gozar Hay muchos que se creen y no son nada Con toda mi humildad pongo a gozar Ellos dicen que tocan mucho y no tocan nada Pero que aprendan del tumbao la realidad Ellos dicen que tocan mucho y no tocan nada Pero que aprendan del tumbao la realidad Y no hablo nada Vivo gozando y no hablo nada Oye, oye vacilando y no hablo nada Oye, 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 oye Ellos criticando y no hablo nada Yo no hablo nada y no hablo nada Oye, 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 oye Oye, 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 oye Déjame ver tu telepacito Buena bella mañana Oye, 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 oye Vete, vacilando Oye, oye, oye Siempre, que siempre, que siempre Y no hablo nada Oye, 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 oye Y no hablo nada Vivo más buena gozando Y no hablo nada Oye, oye, vacilando Vaje, oye, oye, oye Vivo más buena Y no hablo nada Yo no sé por qué será Y no hablo nada Oye, qué bueno, guay Y no hablo nada Y mismo, qué bueno Y no hablo nada Y con gami, con gafasura Y no hablo nada Y no hablo nada